Quiereme mucho Yo con tus besos y tus caricias mis sufrimientos acallaré Y tú aún las estrellas perdonan su gloria Y tú aún la bestia que te vayas a ver Y tú aún el fin de la historia de la vida Y tú aún el fin de la historia de mi vida Y tú aún el fin de la historia de mi vida Y tú aún el fin de la historia de mi vida Y tú aún el fin de la historia de mi vida Y tú aún el fin de la historia de mi vida Y tú aún el fin de la historia de mi vida Y tú aún el fin de la historia de mi vida Y tú aún el fin de la historia de mi vida Y tú aún el fin de la historia de mi vida Y tú aún el fin de la historia de mi vida Y tú aún el fin de la historia de mi vida For I was born to be just yours. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré.